Saltillenses desobedecen la ley antitabaco aprobada a principios de este año y continúan fumando en espacios públicos. En la Alameda Zaragoza se pueden observar decenas de personas que incumplen las nuevas restricciones para el consumo de tabaco mediante las cuales se ampliaron los espacios donde está prohibido fumar. Mientras esperaba sentado en una de las bancas aledañas al área de juegos infantiles de la Alameda, Juan Guzmán fuma un cigarro. Aseguró que desconocía las nuevas normas del consumo de tabaco. También Brian Rocha ignoraba las nuevas restricciones por lo que atravesaba los pasillos de la Alameda con el cigarro en la mano. Dijo que le parece importante que medidas como estas se den a conocer. No, no sabía. Ahora que lo sabes, ¿cómo ves esta medida? Pues bueno, en espacios públicos, pues sí, bueno, más que nada por el ambiente familiar, o sea, si se requiere, pues sí, bueno, se me hace bien, más que nada por los menores de edad y todo eso, porque los chicos ven a la gente grande y quieren imitar lo que uno hace. Las modificaciones a la ley prohíben fumar en espacios de concurrencia colectiva, como parques, plazas, áreas de juegos, parques de diversiones, áreas deportivas, plazas comerciales, mercados, paradas del transporte público, entre otros. Con imágenes de Luis L. Durón, para Telezócalo, Diana Martínez.